Saludos para todos Estamos observando al número 1 de la primera categoría Estamos hablando de Milton Boya Está jugando por la primera ronda del abierto de Monte Carlo Está ganando 3 a 0 en este primer set Su rival es Brian Loza Saca Milton 30 a 0 40 a 0 6art 5öt 7000 13 1 13 16 16 16 Excelente lo de Milton se queda con este game Está ganando 4-0 en este primer set Error no forzado por parte de Brian Se le está complicando este primer set Saca 0-15 No le falta paralosa Cada vez más complicado en este primer set Recordemos que en la primera ronda del abierto de Monte Carlo De primera categoría Nosotros nos vamos a despedir Informó para Circuito Tenis Felipe Bernabé